Ni toda la tierra entera Ni toda la tierra entera seré un poco de mi tierra Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre Seré siempre por esta tierra Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas Se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas De la noche a la mañana Puedo hablar, puedo reír Y hasta me pongo a cantar Pero mis ojos no pueden Pero mis ojos no pueden Tanta lágrima guardar Y a pesar de lo que digan No me olvido, compañeros De que el pan que me alimenta De que el pan que me alimenta Siempre será para aquello Quisiera estar en mi puerta Quisiera estar en mi puerta Esperándote llegar Todo que no haya en Santiago Todo que no haya en Santiago Mi comienzo y mi final Si me quedara siquiera En donde venir un sitio Elegiría la gloria Elegiría la gloria De volver a mi país Gracias por ver el video